Dios nos bendiga, mis amados hermanos, de nuevo con ustedes, orando por Venezuela. Yo soy Venezuela, una nación grande y hermosa, llena de riquezas, pero mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y de dónde vendrá mi socorro, dice Venezuela, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra, y que no despreciará un corazón contricto y humillado. Qué hermoso, ¿verdad? Esa palabra donde Venezuela es una nación grande y poderosa. Y me gusta mucho, ¿verdad? Meditar en la palabra antes de orar, porque la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y la fe es saber que vamos a pasar por situaciones difíciles, por pruebas. Pero, ¿por qué tenemos fe? Porque sabemos que Dios, que Cristo, que el Espíritu Santo, nos tiene palabras de promesa. Y la otra parte que me gusta mucho es la esperanza. El que pierde la esperanza está siendo atacado fuertemente en sus emociones, en su confianza en el Señor. Por eso, la fe y la esperanza tienen que estar juntas, porque nos da gozo. Venezuela es hermosa, está bendecida, por siempre y para siempre. Y vamos a orar con esa fe, esa esperanza y el gozo que debemos de tener los venezolanos, ¿verdad? La iglesia de Cristo viene, unidos con las iglesias de Venezuela y del mundo. Vamos a orar por esta nación hermosa, preciosa, que el que viene y vive aquí sabe que es bella. La belleza se la dio Dios y no se la quita. Pruebas, hay, como dije, situaciones difíciles, porque Cristo pasó por ellas en esta tierra. Y Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Así que Venezuela, eres hermosa. Y aquí está, ¿verdad? Los tres colores. El rojo, la sangre, el azul, los cielos, y el amarillo, las riquezas. Vamos a orar todos juntos, mis amados hermanos. Padre, a través de Jesucristo y de tu espíritu, clamamos por Venezuela. Una nación hermosa, bendecida por ti, siempre ha sido bendecida. Ahora, Señor, clamamos por ella, para que haya la justicia divina en este país. Para que los corazones endurecidos se conviertan a ti, Señor. Para que todas las injusticias que a veces vemos, Señor, tú hagas justicia. Porque tú eres un Dios santo, perfecto, y haces justicia cuando quieres. Bendecimos desde el norte, el sur, el este y el oeste de esta nación. Bendecimos sus mares. Bendecimos sus cielos. Bendecimos sus tierras, sus valles, sus ciudades, sus pueblos, Señor. Bendecimos todos los que aquí habitamos, los bendecimos como iglesia. A través de los hermanos que aquí estamos, con nuestro amor verdadero, con nuestra fe, bendecimos. Y si hemos dicho alguna maldición contra nuestra Venezuela, pedimos perdón, Señor. Perdónanos, porque dice que la palabra tiene mucho poder, Señor. Y si maldecimos, nos unimos, Señor, a lo que a ti no te agrada. Pero si bendecimos, Señor, en tu nombre, Jesús, veremos tu gloria. Una gloria para esta nación. Bendecimos a los ancianos, a los jóvenes, a los niños, a los que trabajan, a los que salen con estas situaciones a trabajar para servir, Señor, en los comercios, los médicos, las enfermeras, los militares, el presidente, Señor. Bendícelo. Todo, todo aquí que habite, el extranjero. Todo lo bendecimos en tu nombre, Señor. Y por esa autoridad que tú nos das, reprendemos, atamos todo espíritu de venganza, todo principado, potestad, gobernador de las tinieblas, huestes de maldad que vengan a seguir destruyendo. Cúbrenos, Señor, con tu sangre preciosa derramada en la cruz. Y a ti te adoramos, Jehová. Te adoramos, Jesucristo. Y te adoramos, Espíritu. Porque vemos y veremos siempre tu gloria. Y tus promesas son en el sí y el amén. Gracias, Venezuela. Nación grande y poderosa. Amén. ¿Verdad? Qué hermoso es Venezuela. Yo la amo. Yo sé que ustedes desde todo el mundo la aman. Los quiero, mis amados hermanos. Y los abrazo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Gracias por ver el video.